Hola, soy Laura Contreras Alanis, soy miembro de la comunidad hispana aquí en Knoxville desde hace 18 años. Me vacuné por varios motivos, principalmente para protegerme. Tengo nietos y hijos y tengo que pensar en todos ellos. Y siento que es algo necesario, aparte del trabajo con el hospital de niños, también necesito protegerme para protegerlos a ellos también. En la primera vacuna no tuve ningún síntoma, no me dolió el brazo ni nada, ni lo sentí. Con la segunda dosis sí tuve efectos secundarios, me dio una debilidad bastante fuerte, entonces me quedé en casa desde el día, pero ya en menos de 24 horas estaba de regreso al trabajo. Mi mensaje a la comunidad es el siguiente, no dejemos llevarnos por tanta información que a veces no es verídica, por los medios, en Facebook, en Instagram, con mi vecina, con mi comadre, con todo el mundo. Porque a veces eso se difunde más rápido que la verdad. Yo les recomendaría que si su médico les da la luz verde, por decirlo así, para tomar la vacuna que la tome. No lo haces solamente por ti, lo haces por tu familia, por tu porvenir y por los demás.